Buenos días. Comenzamos esta sesión del Ayuntamiento Pleno como Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal del Suelo. Antes de empezar con el orden del día, vamos a ver dos asuntos de orden. El primero de ellos es una solicitud del Grupo Municipal de Ganemos y otro del Grupo Municipal de Ciudadanos para delegar los votos de ULEJ y del Grupo Municipal de Ciudadanos. Para delegar los votos de la señora Neria y del señor Egea, he realizado una consulta con el señor secretario del Pleno del Ayuntamiento para ver si es posible delegar el voto de uno de los miembros de esta Junta General en otro concejal o en otra persona. Y me dice el señor secretario que no procede la delegación de voto. Actuamos en representación. No somos accionistas de la empresa, sino que somos representantes del Ayuntamiento Pleno, que es el único accionista de la empresa municipal del suelo. Y, por tanto, el voto de cada uno de nosotros, como concejales, es indelegable. Y, por tanto, no aceptaríamos la delegación de voto. Señor Delgado. Hola, muy buenos días. Gracias. Bien. Rechazar absolutamente y sin ningún fundamento la argumentación del señor Pedro Bocos. Nos está acostumbrando ya a no ser un árbitro casero, sino ser directamente algandur. Y decir expresamente que si la empresa pública en su ley no puede delegar el voto en los accionistas, cuando así lo permite la Ley de Sociedad de Capital, siendo un derecho de los accionistas, nos va a tener que explicar el señor secretario por qué en el canal de Isabel II, empresa pública y donde van representantes de las instituciones, allí va y se delegan los votos. Nos va a tener que explicar el señor secretario, pero no aquí, seguramente será en un juzgado, por qué en Coslada, las empresas municipales del suelo de Coslada, pueden delegar el voto los accionistas. Y también nos va a tener que explicar, tanto el señor secretario como el presidente de esta Junta General y alcalde, por qué no está aquí un notario levantando fe de los acuerdos que aquí se adopten. Porque la presentación de la solicitud, tanto por concejales de ULEG, Leganemos y Ciudadanos, se hizo el 12 de julio, 12 de julio, estamos a 27 de septiembre, incumpliendo también el plazo legal para la convocatoria de esta sesión. La convocan diciendo que va a haber un notario. Y nos dicen 24 horas antes de la celebración, que parece ser que no hay ningún notario en España, que en dos meses y medio hayan podido traerlo aquí a levantar fe de los acuerdos que aquí se adopten. Por lo tanto, que conste, y espero que esté esto grabado, porque era otra de las solicitudes que se incluían en el orden del día de la Junta General de Accionistas, cosa que al final no se ha puesto encima de la mesa, espero que se esté grabando, espero que se esté difundiendo. Y ya les aviso que lo que aquí se apruebe, o no se apruebe, lo que aquí se está dictaminando, sin ningún tipo de informe, porque usted dice que el secretario comenta que no se puede, pero aquí no ha aportado absolutamente nada, es decir, aquí no hay ni un documento, ninguna jurisprudencia, ningún argumento sólido, ni por escrito, absolutamente nada, que nos diga a este momento, después de dos meses y medio, que no puede delegarse el voto, cuando así lo permite la ley de sociedad de capital, que no nos olvidemos, es la que rige esta empresa pública. Porque esta empresa pública, cuando nos parece a los gobernantes, es una sociedad anónima, entonces se rige por la sociedad de capital, y hoy, que no interesa, resulta que aquí somos ayuntamiento, y entonces actuamos como concejales y no se puede delegar el voto. En la última sesión no se podían grabar las sesiones, porque esto no era un pleno, esto era una reunión de accionistas de una sociedad pública. Aclárense, ya sabemos que políticamente ustedes no tienen nada claro, o sí lo tienen muy claro, para lo que están actuando, pero ya que políticamente no quieren dar respuestas, y se enrocan, y forman un matrimonio de intereses muy turbios, tendrá que ser en otra instancia cuando se aclaren estas cosas. En primer lugar, antes de dar la palabra al señor secretario, quiero decirle que confiamos plenamente en los funcionarios de esta casa, confiamos plenamente en su criterio, a veces nos gusta y a veces no. Segundo, que el fedatario, quien tiene que dar fe de los actos y decisiones de esta Junta General de Accionistas, es el señor secretario del Pleno, y que, por tanto, le corresponde a él realizar ese trabajo. ¿Usted lo cuestiona? Me parece muy bien, pero quien tiene que dar fe de los actos y acuerdos de este Pleno es él. Que usted, además, quiere traer un notario a esta sesión, nos parece fenomenal, pero el trabajo que usted plantea de redacción de acuerdos le corresponde al señor secretario. Por tanto, quiero decirle al señor secretario que tiene todo el apoyo de este alcalde y vicepresidente de la Junta General de Accionistas. Consultamos con el notario de este municipio hace unos días sobre la posibilidad de que existiera esta Junta General de Accionistas, porque, aunque es verdad que ustedes solicitaron la convocatoria hace bastantes meses, no hemos podido decirle a ningún notario que se podía venir hasta que no se ha convocado este Pleno, hasta que no se ha puesto fecha a este Pleno. Y, inicialmente, nos dijeron que podían venir hoy a las 12 de la mañana y eso es lo que me parece que le comunicamos a todos ustedes por correo electrónico. Y, a última hora, nos dijo el notario encargado que iba a asistir a este Pleno que no podía asistir. Yo no tengo ningún problema en suspender este Pleno, como ya le hemos dicho, y convocar cuando el notario del turno correspondiente nos comunique que está en disposición de poder asistir a esta Junta General de Accionistas. Me parece que me han dicho que el viernes podría estar disponible. Yo no tengo ningún problema en suspender la Junta General de Accionistas y convocar el viernes, cuando un notario de esta localidad pueda asistir al Pleno. Señor secretario. En primer lugar, todas esas palabras, arreselas usted. Arreselas usted de esa falta de… Si a usted no le gusta, pues no le guste. Pero, vamos a ver, un mínimo de respeto tiene usted que tener. No le guste, escuche lo que no le escuche. Me dice usted Coslada. Vamos a ver, me dice usted qué es lo que me ha mandado de Coslada. Es un acta del Consejo de Administración, no es de una sociedad mercantil. ¿Vale? Vamos por partes, vamos por partes. Coslada era un acto de Consejo de Administración. Canal de Saben II, ahora me entero, que es una sociedad mercantil municipal. No, aquí nos elegimos por la ley de sociedades, perdón, por la ley de 785 y por la ley de sociedades mercantil, pero la ley de 785. No me venga usted con que… Canal de Saben II, pero, hombre, ¿desde cuándo eso es una sociedad mercantil, es una sociedad municipal? Por favor. Sociedad municipal, Canal de Saben II, ahora me entero. Es pública, también es público, el ente público, la actualización española. Hombre, si nos tenemos que regir por eso, vamos por partes. Primero, los de Coslada, el Canal de Saben II, el notario. Evidentemente, es lo que ha dicho el alcalde. Vamos a ver. ¿Cómo le voy a decir yo al notario, venga usted tal día, si aún no está convocado? Vamos a ver. ¿Tenemos junta de portavoces el lunes? Sí, hombre, sí, sí, sí. Pero me interese, por favor. Porque yo sé que, efectivamente, todas esas descalificaciones que hace hacia los funcionarios, desde luego, ya es… En lo que a mí respecta, desde luego, bueno, ya qué quiere que le diga. Qué quiere que le diga. Por lo menos, respecto al notario, mire usted, desde el momento que se hace la junta de portavoces, se inician las gestiones por personal de Ensule. Se han iniciado las gestiones. Y en un principio nos dicen, efectivamente, nos dicen, nos dicen, podemos ir hoy, pero en vez de a las 10, a las 12. Por los motivos que sea, por los motivos que sea, el notario ayer dice, no, no puedo ir y no puedo ir. Y dice, jamás se me tiene que haber requerido una cosa. Bueno, no sé por qué en un principio nos dice que a las 12 y ahora, bien. Eso por otro lado, respecto a la delegación del voto. Pero vamos a ver. Primer lugar, punto uno. En primer lugar, no se ha dado a una delegación aquí en la vida, en una Junta General de Accionistas. Ni una vez o a la vez. Punto uno. Dos. Vuelvo un poco a lo mismo. El artículo 9 de los estatutos, el artículo 9, y ahora me acaban de mandar un escrito del notario, de un notario de aquí, diciendo, nos regimos por el procedimiento de organización y funcionamiento, por el artículo 92 del regalamiento de servicios, y el artículo 9 hace una remisión expresa al pleno. Y el pleno no son delegables. ¿Usted dice que tengo que responder en otro sitio? Vamos, vamos, vamos. A lo mejor también tiene usted que responder otra cosa. A lo mejor, a lo mejor. Pero, por favor, yo creo que en la vida hay que, si no se está de acuerdo, no se está de acuerdo. Pero un poco de respeto, ¿no? Cosa que ya sé que va a ser imposible. Pero, por favor, un poco de respeto hacia las personas, hacia los funcionarios. Algo tiene que hacer, ¿vale? Entonces, Coslada no me vale que es un... ¿Qué es un esto? El canal de Saber II no es municipal. ¿De acuerdo? Y el notario se lo ha explicado. Que no le guste a usted, pues ya es otra cuestión. Gracias. Gracias. Señor, vamos a iniciar un turno de intervenciones. A ver, señor Bejarano, en primer lugar. Sí, gracias. Muchas gracias, señor presidente. Una intervención muy breve, porque el Grupo Municipal de ULEC tiene todo el derecho de solicitar como accionista un notario. Lo que sí, al menos desde nuestro Grupo Municipal, condenar esa primera intervención, con mucho ímpetu que ha tenido el señor Delgado. Bueno, creemos que con un tono despectivo sobre la labor que realizan los funcionarios, ni siquiera sobre el señor Bocos, el actual secretario municipal del Ayuntamiento de Leganés, sino un tono despectivo sobre la labor de los funcionarios de habilitación nacional, en este caso, que hace una labor primordial, no en el Ayuntamiento de Leganés, sino en todos los ayuntamientos del Estado, porque su función y su figura están, como bien sabe el señor Delgado, en la legislación de régimen local. Como bien decía el señor presidente, nos gustará más o nos gustará menos las decisiones, las consultas, los informes que todos los servicios de habilitación nacional realizan, no solo a los ediles de la oposición, sino también a los miembros del Gobierno. Pero, en todo caso, yo creo que deberíamos de tener el máximo respeto por quien actúa como federatario público de toda la actuación administrativa, en este caso, del Ayuntamiento de Leganés. Por lo tanto, al menos desde nuestro grupo, nosotros, a diferencia del Grupo Municipal de ULEJ, el máximo respeto por la labor que realizan cada día los funcionarios, los empleados públicos de habilitación nacional, que realizan sus trabajos y prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Leganés. Gracias, señor Recuenco. Buenos días a todos. La verdad es que a nosotros no nos había llegado la cesión de voto que había hecho la componente de ULEJ a otro representante. Sí que nos había llegado la cesión de voto del representante de Ciudadanos a su auxiliar de grupo, a su coordinador de grupo. Y yo creo que esa cesión de voto, según he estado leyendo un poco la cesión, tiene mucho, o podría ser viable si estuviésemos ante una sociedad de capital privado, por lo que he estado viendo, porque hace mención, me he estado leyendo los artículos de la Ley de Sociedades de Capital, y fundamentalmente esa cesión de voto se refiere a las sociedades de capital privado. Yo creo que aquí, si cogemos el artículo 9, que también está echando un vistazo, te dice literalmente, te dice literalmente el artículo 9, que cuanto a la Junta General, esta Asamblea General dice la representación del capital social, propiedad del Ayuntamiento de Leganés, que se efectuará en las juntas generales por la totalidad de los miembros de la corporación. En este caso, la cesión de voto que hacía el señor Egea a don Enrique Morago, él no es miembro de la corporación, por tanto, yo creo que no podía ser. Tengo más dudas en que se pueda o no hacer a otro representante o a otro concejal de la corporación, pero yo creo que esa limitación estatutaria, que nos lo tiene que decir, a día de hoy, aquí es el secretario. Que no creemos en el secretario, porque veo que el señor Delgado veo que no se fía del secretario, pues encarguemos un informe externo de un abogado especialista en derecho mercantil público y que nos diga si de verdad esa cesión se puede hacer o no, ya no para hoy, porque evidentemente no da tiempo de cara al futuro y que tengamos todos los aquí presentes claro si se puede hacer o no se puede hacer la cesión. Pero bueno, veo que no se fía del señor, yo sí me fío, pero bueno, busquemos ese informe externo que nos diga si se puede hacer o no. No obstante, señor Delgado, se lo digo. El resto de componentes hay quórum suficiente para celebrar esta asamblea. Es que no sé qué estamos tampoco aquí debatiendo. Si computa o no computa ese voto, está claro que el señor Egea no está y está claro que en quien cedió el voto tampoco está. Y lo único está en duda el voto de quien han cedido usted, de su representante. Hay quórum suficiente y podemos continuar con la asamblea sin necesidad de dejarlo sobre la mesa, pero con los votos de los que aquí estamos presentes. Lo que evidentemente nos puede llevar a conflicto es que usted represente a alguien más y que luego se anule ese acuerdo. Vamos a votar al respecto o, si usted lo considera oportuno, que al fin y al cabo es el solicitante junto con el representante de Leganemos, que aquí está, pospónganlo hasta que tengamos ese informe a ver si esa representación es posible o no es posible. La decisión es suya. Por nuestra parte, si usted quiere continuar con la asamblea, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente. Si el señor Muñoz, que es quien firma también la solicitud, y usted considera oportuno, déjalo sobre la mesa hasta que se aclare. Si usted tiene la representación de un concejal de su grupo, no sé si es usted o cedió en otro representante, pero ya le digo que a nosotros no nos ha llegado. Tiene usted la representación de ese concejal de su grupo, pues perfecto, suspendemos la sesión. A decisión suya. ¿Qué quiere usted continuar? Nosotros continuamos. ¿Hay quórum suficiente para celebrar esta asamblea? Señor Delgado. Vayamos por partes. Para empezar, ¿dónde está el informe, señor Bocos? Tendrá que hacer un escrito, justificarlo, argumentarlo de alguna manera con su firma. Es que estamos muy acostumbrados a que no haga usted eso. En el suelo también lo hace. Encarga a terceros para no justificar los incumplimientos del Consejo de Administración. Aquí no ha aportado usted por escrito absolutamente nada. Lo del notario es que no tiene justificación alguna. Se tendrá que convocar la Junta General de Accionistas cuando hayan hablado usted con el notario y les haya dado una cita cuando puedan hacerlo. Porque está esto convocado y pedido desde el día 12 de julio. No se hace al revés. Es decir, que han tardado ustedes dos meses y medio en convocarlo y cuando lo convocan no se garantizan que venga el notario. Tendrá que ser al revés. Primero, hablan ustedes con el notario y dicen, ¿cuál de estas fechas puede usted venir porque estamos planteando que haya esa Junta General de Accionistas? No, lo hacen al revés. Y llaman el viernes. El viernes llaman ustedes al notario para que el martes acudan aquí. Ahora, tienen ustedes muchas ganas de que esto se suspenda. Ya lo ha dicho el señor alcalde, el señor secretario y también lo ha dicho el portavoz del Partido Popular. No, no, esto no se va a suspender o no se va a dejar sobre la mesa. No se va a dejar sobre la mesa. Es clarísimo, es clarísimo que estamos ante una Junta General de Accionistas. Lo dice la propia convocatoria. Como accionistas podemos delegar el voto según la ley de sociedades del capital. Usted mismo está reconociendo que en los consejos de administración se delega el voto. ¿Qué pasa? ¿Que en el consejo de administración no somos concejales los que estamos allí? ¿Por qué se delega el voto en los consejos de administración y en la Junta General de Accionistas no? ¿Hay algo en el estatuto de esta entidad que impidan que se pueda delegar el voto? No. Entonces hay que remitirse a la ley de sociedades del capital. Y la ley de sociedades del capital lo permite. Entonces usted está flagrantemente prevaricando, señor Bocos. Flagrantemente, flagrantemente, flagrantemente. Y usted se pondrá a la defensiva o lo que usted quiera. Yo respetaré a los funcionarios que hacen su trabajo honradamente. Y usted, a mi juicio, no lo está haciendo. No lo está haciendo. Se está pasando ya, señor Delgado. No, no, no. Se está pasando ya, señor Delgado. Y si tiene algún problema, señor Bocos, que vaya al juzgado y me denuncie si él considera que está haciendo bien su trabajo. Yo considero que no. Que no lo está haciendo. Que no lo justifica. Que no lo trabaja. Que viene sin ningún tipo de informe. Que permite que el consejo de administración se delegue el voto y aquí no. Que no viene con ningún solo, ni un solo papel. Ni uno solo. Los estatutos, a los que usted hace tanta referencia, también hablan del principio de representatividad en el consejo de administración. Ahí está un señor que no representa ningún grupo político. Pero usted a eso tampoco dice nada. No le importan los estatutos para eso. Solo le importa para hacer el caldo gordo al alcalde una vez más. En Ensule, especialmente. Recuerdo, consejo de administración en el canto le ha permitido a ustedes que en la cantera se hagan obras y replantación de césped o instalación de césped a través de Ensule. Lo han hecho ustedes justificando. Es un informe que usted no se ha atrevido a hacer. Se lo han encargado un tercero. Para decir que la cantera, como no está recepcionada, se encarga en Sule de hacer las obras. Entonces, ¿por qué desde hace siete años es el ayuntamiento el que paga todos los suministros? ¿Por qué desde hace siete años es el que se encarga del mantenimiento de la cantera? ¿Por qué desde hace siete años se hacen las obras en la cantera? Eso ya no es una cuestión de orden. Sí, porque ahí estuvo el señor secretario y habilitó y permitió esto. Esto es la gota que forma el vaso, señor Llorente. Llevamos seis meses en los que se está justificando la presencia de un edil no adscrito, llámese también, transfuga. Y todo es porque el señor secretario lo está permitiendo. Es él el responsable con sus informes. Y sigue haciéndolo en los consejos de administración de Ensule, donde no da fe real de lo que está pasando. Donde en los acuerdos de las actas no aparece todo lo reflejado de lo que allí se determina. No, no. Y por eso también requerimos un notario. Porque, evidentemente, llamamos un notario porque creemos que no está haciendo usted bien su trabajo. Y usted, como funcionario, como político, como persona, no está asenta de la crítica. ¿No son gente a la que no se la pueda criticar? Por supuesto que sí. Y si usted no está haciendo bien su trabajo y está jugando a ser político y hace política, pues tendrá que recibir también la crítica política. Bueno, yo no comparto absolutamente nada de lo que dice el señor Delgado. Hay un ataque absolutamente personal al señor secretario. Sí, un ataque personal al señor secretario y al conjunto de los funcionarios. Yo entiendo, sí, yo entiendo que haya cosas que a ustedes no les gusten. A mí también hay cosas que plantea el señor secretario o la señora de Ventura que no me gustan y que yo no comparto, pero que acato porque son los funcionarios de Habilitación Nacional encargados de velar por la seguridad jurídica de los actos administrativos. Constantemente en los plenos y en las juntas de gobierno hay informes de ellos que a mí no me gustan, pero que tengo que asumir. Porque ellos son los funcionarios encargados de velar por la seguridad jurídica de este pleno. Aunque a usted o a mí no nos guste. Por tanto, yo le pediría un poco más de respeto. ¿Usted ha insultado al señor secretario? ¿Le ha dicho que estaba prevaricando? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eso es un grave insulto porque el señor secretario está haciendo su trabajo. Otra cosa es que a usted no le guste el informe jurídico que realiza o la posición jurídica que plantea verbalmente en este caso, que lo ha planteado usted y a mí. Aunque a usted no le guste, hay un planteamiento jurídico del señor secretario y usted debe respetarlo. Por tanto, vamos a dar comienzo a… ¿Quiere intervenir? Sí, señor secretario. Venga, y terminamos ya con esto. Disculpa, disculpa un segundo. Vamos a ver, en mis 31 años de profesión nunca me había ocurrido esto. Nunca me había ocurrido esto. Evidentemente, voy a visionar el vídeo de todo lo que usted ha dicho. Evidentemente, creo que nos vamos a… De verdad, sinceramente, me duele mucho, pero creo que nos vamos a tener que ver en otro sitio. Me duele muchísimo porque es que, hombre, esto no es crítica personal. Decir a una persona que está prevaricando, eso es una crítica que no está resento. Si usted me dice, usted no hace bien su trabajo, usted no hace todo, diré, vale, de acuerdo, de acuerdo. Pero estoy prevaricando, estoy prevaricando, ¿sabe usted lo que está diciendo? Estoy prevaricando, que estoy permitiendo una resolución injusta. ¿Usted sabe lo que es eso? De verdad, en mis 31 años de profesión nunca me ha pasado esto. Realmente, realmente me duele, pero evidentemente todo lo que ha dicho, pues, hombre, lo de la delegación del voto ya es que, insisto, 3.000 veces más, si quieres, se lo digo. Se lo digo, leas el artículo 9 de los estatutos y vea usted que esto, aunque usted dice que es una sociedad mercantil, pero es que le voy a decir, fíjate, si se acepta lo que usted dice de delegación de voto, puede llegar a ocurrir que aquí estemos 27 personas, aquí estén 27 personas que no son concejales, 27 personas que no son concejales tomando decisión, puede llegar a ocurrir eso. ¿Eso a usted le parece jurídicamente correcto? Hombre, por favor, por favor. Bueno, yo por mi parte yo creo que ya… Venga, que usted nunca, en estos 31 años, no ha tenido la suerte de encontrarse con el señor Delgado. Sí, ese es el problema. Bueno, vamos a dar comienzo, entonces, al orden del día de esta Junta General Leccionista. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Perdón. Sí, señora Cruz, perdón, perdón, no lo había visto. Buenos días a todas y a todos. Le veo especialmente nervioso, señor alcalde. Pues, por parte de nuestro grupo, manifestar que entendemos que por estatuto de la sociedad en SULE podría ser cuestionable la delegación solicitada por el señor EGEA, no la solicitada por el grupo municipal Unión por Leganes. Señor alcalde, usted, como presidente, está obligado a tramitar la convocatoria de esta Junta, requerida por el número más que suficiente de miembros, en los términos que remitimos por escrito para que esta se diera. Que el notario levantara acta, que se grabara la misma y que se abordara el orden del día. Hubo junta de portavoces el día 19, hace ocho días. Lo digo para que los vecinos y vecinas que lo vean, si se está grabando y se está retransmitiendo, lo sepan. Es un poco extraño decir que no se ha encontrado a nadie que pudiera venir a ningún notario o notaria desde el día 19 hasta aquí. La convocatoria la emitieron el viernes. Es decir, que ya tendrían que tener preparado para las 10 de la mañana de hoy y no para las 12, como han manifestado, que iba a haber notario o notaria, que fue lo que manifestaron que íbamos a tener para esta Junta General de Accionistas. Y, sin embargo, nos encontramos que no. Como ha dicho el señor Delgado, no hay informe por escrito del habilitado estatal. Y es contradictorio decir una cosa para el Consejo de Administración y otra diferente para la Junta, porque es la misma empresa pública, la misma empresa pública con la misma ley de sociedades de capital y con los mismos estatutos. Es cuanto menos llamativo. Pensamos que lo que quiere tanto el PSOE de la Comunidad de Madrid, es decir, el Gobierno, como el Partido Popular, según ha manifestado su portadoce el señor Recuenco, es que se aplace esta Junta General. Llevamos en celebrar Juntas Generales de Accionistas desde abril. Lo que quieren ustedes es mantener la situación en el Consejo, que le da mayoría retorciendo la normativa y en contra de los propios estatutos del ensule. Eso es de lo que estamos hablando y queremos que lo sepan los vecinos y vecinas de Leganés. Usted, señor alcalde, cuando un habilitado nacional, también se lo voy a recordar, hace un informe que no le gusta, siempre que puede pide otro informe a otra unidad, a otro habilitado o habilitada nacional, o a un tercero, siempre que sea posible. Nos parece bochornoso lo que está ocurriendo hoy aquí, para empezar, esta Junta General de Accionistas y el Pleno. Y manifestamos que emprenderemos las acciones correspondientes que creamos oportunas para defender los intereses de la ciudad y de las vecinas y vecinos de Leganés. Gracias. Fenomenal, señora Cruz. Pero yo jamás he pedido un informe alternativo al que ha emitido un habilitado nacional. Nunca. Si no me gusta, lo he discutido con ellos, y si la posición del habilitado nacional sigue siendo la misma, pues le he tenido que asumirlo. No cabe otra. No cabe otra. Bueno, por tanto… Una cuestión. Es que la diferencia entre el Consejo de Administración y la Junta General es que en el Consejo de Administración la delegación está prevista a los estatutos. Y en los estatutos se remite al Ayuntamiento Pleno. Bueno, yo no tengo ningún interés en aplazar esta Junta General de Accionistas. Solo les he dicho que asumimos el error con el notario, que pensábamos que iba a haber menos problemas, pero la realidad es que los señores notarios de esta localidad tampoco tienen muchas ganas de venir a este Pleno. Esa es la realidad. Entonces, lo que les he planteado es que, asumiendo el error de la falta de asistencia del notario, que aplacemos unos días hasta que garanticemos que un notario venga a esta Junta General de Accionistas. ¿Que prefieren que continuemos? Pues, por mí, no hay ningún problema. Yo asumo el error del notario, pero también les comunico que no hay demasiado interés por parte de los notarios en venir a esta Junta General. Señor Recuenco, y vamos terminando ya para empezar el orden del día. No es para aclarar, porque estoy escuchando que el Partido Popular ha pedido que se aplacen. No es cierto. Aquí lo que se está debatiendo es si computa o no computa dos votos. Estamos 27. Estamos deduciendo aquí si se computa o no computa en dos votos. Uno, lógicamente, no va a computar, porque ni están ni se les espera aquí, que son los de Ciudadanos. Y la duda es si el otro voto computa o no computa. Entonces, parece ser que el señor secretario, por lo que está informando verbalmente, y es aquí el responsable jurídico en cuanto a la formalidad de la celebración de esta sesión, está diciendo que no debe computar. Y yo lo que he dicho es que si tienen tanto interés en que compute, que se haga ese informe escrito del secretario, o bien, si no estamos de acuerdo, porque lo está diciendo el señor Delgado, que se haga un informe de un externo, pero tampoco le valen los informes que hacen los externos. Entonces, pues hombre, si tenemos que estar todos bajo el yugo y bajo el pie de lo que diga este señor delante, pues mire, el Partido Popular no va a estar. Nos tendremos que creer lo que dicen los que saben de leyes aquí en esta casa, que es evidentemente el señor secretario. Y si no estamos de acuerdo con lo que él dice, encargamos un informe externo. Pero el Partido Popular no ha dicho nunca que se suspenda esta asamblea, que quede claro. La duda es si computa o no computa ese buto, porque el otro ya sabemos que no. Por nuestra parte no hay ningún problema en continuar. Señor Delgado, y terminamos ya. Venga. Sí, sí. Un detalle más que abunda en las incontradicciones permanentes en las que incurre usted como alcalde y el secretario que le apoya y le da cobertura jurídica a lo que usted hace. Hoy no dejan pasar al público. Si estamos aquí en un acto que es del ayuntamiento, que no se puede legar el voto, porque esto es una sociedad municipal que es un ayuntamiento convertido en empresa, entiendo que no se puede hacer eso. Porque claro, como no es una sesión del pleno del ayuntamiento, donde hay concejales, sino que somos accionistas, pues por eso no se deja estar. Ese fue el argumento que también utilizó el alcalde y lo ratificó el secretario de por qué no se grababan las sesiones ni se podían difundir. Pero, en cambio, según la ley de sociedad de capital, que es la que rige esta sociedad mercantil y dice perfectamente que se puede legar el voto, no solo que se puede legar el voto en otro accionista, sino que se puede legar el voto en un representante, sale el señor secretario diciendo que no. Y lo dice verbalmente, no lo dice por escrito. Igual que hace en Ensule, que no quiere atreverse a informar sobre ciertas cuestiones y aparece un tercero encargado de aquella manera por los responsables de Ensule para decir lo que he dicho antes de la barbaridad de la cantera y la recepción o la falsa recepción de la cantera. Aquí está muy claro. Ustedes, por lo que sea, quieren mantener estatus quo de Ensule. Bueno, por lo que sea, no. Para seguir sacando adelante, como lo están haciendo, determinadas contrataciones y actuaciones que están llevando a cabo en Ensule. Llámese la operación de la cantera, llámese cesar a arquitectos técnicos y nombrarlos como a ustedes les parece bien, llámese encargar a amigos que te hacen en la campaña electoral la gestión de la publicidad de Ensule en los medios de comunicación. Eso lo quieren seguir ustedes manteniendo y lo hablaremos en el punto número uno. Y eso solo lo pueden conseguir esa mayoría artificial manteniendo al concejal no adscrito. Y esto es todo. Y de ahí se arrastra todo. Y el señor secretario, yo sí que me da mucha pena que usted, a sus años, se vaya envuelto, no sé muy bien por qué, en esta dinámica en la que creo que va a acabar usted jurídicamente muy mal. Vamos a ver. Yo, mentir, yo o usted. Yo o usted. Yo o usted. Porque tampoco, insisto, todo esto que acaba de decir no crea que le va a salir gratis. No crea que le va a salir gratis. Si yo sé, yo de lo que pienso aquí, yo lo he dicho. Yo lo he dicho. Además, dice Ensule que si yo no me atreví a hacer un informe que le he encargado a un externo. A mí nadie me encargó a hacer ningún informe. ¿Pero usted qué está diciendo? ¿Qué está usted diciendo? ¿Se le encargó a una tercera persona? ¿Yo? ¿Le encargué el informe? Hombre, por favor, por favor. Hombre, de todas las cosas que está usted diciendo, por favor. Es que ya esto, de verdad, riza el rizo y demás. Vamos a ver. ¿Se puede estar de acuerdo o no? Usted puede decir, oiga, yo creo que aquí se puede delegar el voto. Pues muy bien. Muy bien. Yo le he argumentado verbalmente, verbalmente, porque no hay que hacer por escrito, vale, verbalmente. Y aquí, evidente, si nos está grabando, todos somos esclavos de nuestras palabras. Todos somos esclavos. Pues evidente, le he dado mis argumentos. A usted no le gustan. Bien. Tampoco pasa nada. Para eso están los tribunales. Que los tribunales lo diriman. Y ya está. Pero, por favor, eso descalificará a la gente. Por favor, hombre, por favor. Es que eso ya... Vale, vale ya. Vale ya. Vamos a empezar. Venga, yo creo que ya hemos dedicado bastante tiempo, media hora, a las cuestiones de orden. Vamos a comenzar el orden del día. Entonces, de la Junta General de Accionistas. El orden del día se ha fijado en función a una solicitud firmada por los señores Delgado, Benito, López, Egea, Pergé, Muñoz y Martínez, que establecían el orden del día de esta sesión de la Junta General de Accionistas extraordinaria que se convoca hoy. Por tanto, como el orden del día lo han fijado los proponentes, les voy a rogar que se ciñan al enunciado de los puntos del orden del día que ustedes mismos han propuesto. El primero es aprobar el cese de separación como consejero del Consejo de Administración de Ensule de don Jorge Pérez Hernández. ¿Quién va a tomar la palabra? ¿Representación de los siete firmantes? Ya, bueno, pero alguien tiene que proponer hacer la propuesta. Pero luego cada accionista intervendrá en función del orden que se establece en esta Cámara. Pero alguien tiene que presentar la propuesta. ¿Quién presenta la propuesta? Usted es el representante de los siete. Señor Delgado. Sí, 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 porque usted se toma la palabra. Señor Delgado, venga. Sí, sí, ya se lo entiende perfectamente. ¿Usted representa a los siete? Sí. Que tome la palabra, señor Delgado. Que como los notarios no quieren venir aquí, y eso no es falta de respeto a los notarios. El punto es muy sencillo. El artículo 14 de los estatutos de Ensule dicen que la representación del Consejo de Administración tiene que ir en orden a la presencia de cada grupo en la Cámara Municipal. Es decir, atención a su proporcionalidad. La propia ley de base del régimen local y el propio reglamento orgánico municipal dice que los concejales se tienen que configurar en grupos, aunque sea un concejal de uno, es lo que dice la norma que se deben de configurar. Hasta tal punto que los concejales no adscritos, es decir, los que son expulsados de la disciplina de su partido o ellos se salen de la misma, se consideran no adscritos en lenguaje político transfugas, y hay un pacto nacional contra el transfugismo en esa cuestión, y ya no tendrían o se ven mermados en muchos de sus derechos. No en los derechos de votación, no en los derechos de participar en comisiones plenarias, no en el derecho a presentar iniciativas, pero sí en otros. Puede ser el tema de la remuneración, puede ser la existencia de medios materiales humanos a su disposición, o es el caso de la presencia en los consejos de administración, en las empresas públicas, a las cuales ningún concejal, ningún concejal, mucho menos uno que es transfuga, tiene derecho per se a formar parte del consejo de administración. Por lo tanto, la normativa específica de este área, que son los estatutos de Insule, y el reglamento orgánico municipal y la legislación, la ley de base del régimen local, establece claramente, ahí está el señor Atienza asesorando al señor secretario, que debe desformar parte del consejo de administración en función de la representatividad de los grupos. Aquí hay seis grupos establecidos que tienen que tener su representación acorde. Hay 14 miembros del consejo de administración. Tres en representación del PSOE, tres en representación de Leganemos, tres en representación de ULEJ, tres en representación del PP, uno en representación de Izquierda Unida y uno en representación de Ciudadanos. El que está en representación de Ciudadanos ya no es de Ciudadanos. El señor Jorge Pérez ya no es de Ciudadanos. De motu propio tenía que haber dimitido o tenía que haber cesado. No se ha querido, se ha estado retorciendo la ley, no, vulnerando la ley para que él siga de consejero. Y aquí venimos, ya que hemos pedido por activo y por pasivo hasta el punto de que sea el de protesta. Los tres consejeros de Unión por Leganés que estaban en ese consejo de administración han dimitido. Ya hemos forzado la existencia de esta asamblea en la que no es un concejal que lo pide, sino tres grupos políticos de este ayuntamiento que conforman en votos la mayoría absoluta de esta Cámara y la mayoría de votos en la ciudad y dicen, en este primer punto del día, que se cese al señor Jorge Pérez Hernández. Nada más, muchas gracias. Gracias. Iniciamos un torno de intervenciones. Señor Recuenco, en primer lugar. Gracias, señor presidente. Los estatutos de Insule dicen literalmente el artículo 14. El Consejo de Administración quedará constituido y adaptará sus decisiones y acuerdos en la forma prevista en la ley. Estará integrado por un número de consejeros no inferior a tres ni superior a quince, de los cuales la presidencia se atribuye al alcalde de Leganés o persona en quien delegue y el resto de elegidos por la Junta General de Accionistas y ejercerán el cargo por el plazo de cuatro años que coincidirá con el de la legislatura local. Continúa. El nombramiento de los mismos, así como su número, vendrá determinado por la configuración del pleno municipal y respetando, en todo caso, el criterio de proporcionalidad necesario para reflejar dicha configuración. Ejercerá el cargo por el plazo de cuatro años que coincidirá con el periodo de la legislatura local. En cuanto a su designación, la presidencia se atribuye al alcalde presidente del Ayuntamiento de Leganés o persona en quien delegue, el resto menos uno serán elegidos por la Junta General de Accionistas, un miembro adicional con voz pero sin voto será elegido por la Junta General de Accionistas a propuesta de la Federación de Asociaciones Vecinas de Leganés. La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva o en el consejero delegado y la designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el registro mercantil. Las discusiones y acuerdos del Consejo de Administración se llevarán a un libro de actas que serán firmados por el presidente y el secretario. Literalidad del artículo 14. ¿Dónde está la palabra grupo? Que el representante del Ayuntamiento tenga que pertenecer a un grupo. Lo que usted dice, el nombramiento de los miembros así como un número vendrá determinado por la configuración del pleno municipal y respetando en todo caso el criterio de la proporcionalidad necesario para reflejar dicha configuración. Mire, yo no estoy de acuerdo con la expulsión en su día que se hizo del señor Pérez. No le voy a defender porque si han decidido en otro partido que no es el mío expulsarle, pues mire, esa decisión entiende. No estoy de acuerdo con Ciudadanos en general porque es que me parecen un monstruo de Frank y Stey creado de muchas ideologías y que al final no significan nada, pero como el populismo de usted, señor Delgado. Pero con independencia en este momento nos estamos entrando en la literariedad y en la ley. Y le voy a pedir, para no entrar en votaciones que nos lleven a conflictos, le voy a pedir a usted, no, voy a pedir a la Asamblea General que se vote, que quede sobre la mesa este punto para que se informe, bien por el secretario, que veo que no le vale lo que diga el secretario, o bien por un jurídico independiente, de que si un concejal del Consejo de Administración, por el hecho de que no esté en un grupo político, no tiene derechos a estar en ese órgano del Consejo de Administración. Y lo digo esto tanto por el señor Pérez, sino también para el caso de los cuatro concejales de Leganemos, porque somos todos conocedores que van a ser expulsados y, por tanto, se van a encontrar en la misma situación. Y, por tanto, yo creo que debemos saber, los componentes de ese Consejo de Administración, quién tiene derecho a estar en los consejos de Administración. Creo que, por mucho derecho que tengamos los componentes del Grupo del Partido Popular, los componentes del Grupo del PSOE, los componentes del Grupo de Ciudadanos, los componentes del Grupo de ULEC, los componentes del Grupo de Leganemos, creo que no podemos cercenar los derechos de otros concejales. No obstante, no soy yo, ni usted, señor Delgado, ni los firmantes de esta propuesta los que lo deben decir. Lo debe decir un jurídico competente sobre la materia. En estos momentos, el jurídico competente sobre la materia que tenemos en esta sala es el secretario. Y ya ha dicho en un informe en su día que no se podían cercenar esos derechos. No obstante, como no vale, vamos a pedir otro informe, que lo diga y que lo avale. Por eso le pido, señor Delgado, que se quede este punto sobre la mesa, pido a la Asamblea que se vote y también pido, porque lo que creo que sí que nos estamos equivocando, pero nos estamos equivocando por la propia inutilidad del señor Egea, que es que no ha pedido incorporarse todavía. Entonces, va a ser el Partido Popular en el que en estos momentos pide que se incorpore Egea al Consejo de Administración. Es decir, vamos a votar y pido que se vote en esta Asamblea, que evidentemente se haga ese informe y, por tanto, se quede este punto sobre la mesa del cese del señor Pérez hasta que tengamos ese informe. Y pido también que se vote la incorporación del señor Egea al Consejo de Administración, ya que no lo pide el Grupo de Ciudadanos. Vuelvo a repetir, porque ni está ni se le espera, pero evidentemente tiene un derecho de estar en ese Consejo de Administración y pido que se vote en esta Asamblea General. Y aprovecho para solicitarlo. Gracias. Más intervenciones. Señor Delgado. Señor Recuenco, usted hizo malabarismos habituales. Mire, usted no puede cambiar el orden del día a su gusto. ¿Usted quiere que se quede sobre la mesa? Si se puede quedar sobre la mesa el primer punto, pues habrá que verlo. Será el señor secretario con el que ya habrán hablado que se puede hacer esta jugada el que validará esa posibilidad o no. Pero lo que no van a permitir es que en el segundo punto del orden del día lo cambie usted a su criterio. Y quiera incluir al señor Egea porque usted le da la gana. Porque bien claro, dice el orden del día, que será solo en el caso de aprobarse el cese cuando se podrá nombrar al señor Egea. Así que usted no intente hacer trampas, a trampas solitarios y a escurrir el bulto. Usted mismo ha leído usted mismo ha leído que el consejo de administración se tendrá que conformar en función de la proporcionalidad de esta cámara. ¿Dónde está la proporcionalidad si un concejal no ha escrito es el consejero de Insule? Cuando hay grupos que tienen seis concejales y tienen tres. ¿Dónde está la proporcionalidad? ¿Dónde está la proporcionalidad? ¿Dónde está la proporcionalidad si el señor Egea usted le quiere incluir? Es decir, usted quiere incluir esos estatutos que usted ha leído los quiere incumplir flagrantemente. ¿Por qué ha leído usted que no podrían ser más de 15? Con el de la Federación de Asociaciones de Vecinos y metiendo al señor Egea serían 16. Es decir, usted incumple también los estatutos y todo lo que le parece oportuno. No, no, hombre, no. Usted mojese. Diga por qué quiere mantener al señor Jorge Pérez en Insule. Porque no hay ningún derecho de nadie, no digo el señor Jorge Pérez, de ninguno de los concejales, ninguno de los 27, tenemos un derecho natural a ser miembros del Consejo de Administración de Insule. Lo que dice el señor secretario en su informe es que su derecho a representación política en cuanto a presentación de iniciativas, ir a los plenos, a las comisiones, es perfecto. Y nadie, eso nunca se lo ha puesto en duda. Si hemos puesto en duda lo del equipamiento y las infraestructuras, entendemos que no sé por qué tiene que tener ese magnífico despacho que tiene y todas las plazas de garaje y todos los parabienes que se le otorgan, pero en el tema político nunca vamos a entrar, pero sí en lo del Consejo de Administración. Y yo lo he oído al señor Pedro Bocos decir, y si no, que me desmienta, qué tan legal a su juicio es tener al señor Jorge Egea como cesarlo. Eso lo he oído yo de él decir, el señor Jorge Pérez. Qué tan legal era mantenerlo como que no. Yo estoy convencido que efectivamente es súper legal el cesarlo y considero que es una situación absolutamente ilegal e irregular el que se lo mantenga. Y por otro lado, me parece una falta de respeto, señor Recuenco, que haya insistido varias veces en decir que el señor Egea ni está ni se le espera. Si no lo sabe usted, está de baja médica, ha tenido un importante accidente de tráfico y le impide ni siquiera casi moverse y estar aquí en esta Cámara Plenaria. Me parece una falta de respeto que lo ha dicho en varias ocasiones. Lo ha dicho usted en varias ocasiones. Me parece mucha falta de respeto que ustedes aquí ahora se pongan la medalla del respeto a los funcionarios cuando aquí ustedes han perseguido y machacado a funcionarios como al señor Pestaña, al señor Pulido, al señor Alcaraz o han echado a interventoras o a titulares de la oficina de apoyo diciéndole todo tipo de barbaridades. Ese cinismo, esa doble moral del Partido Popular se vuelve a manifestar aquí. Tendrá usted que saber y explicar a su gente, si es que se lo explica, por qué quiere mantener al señor Jorge Pérez en el Consejo de Administración. Yo se lo explico. Porque si no, no hay una mayoría absoluta en el Consejo de Administración. El señor Jorge Pérez permite que, habiendo 14 consejeros, haya 8. los tres del PSOE, los tres del Partido Popular, el señor de Izquierda Unida, Rubén Bejarano y el señor Jorge Pérez. Y así sacan todo lo que quieran de ensule. Así lo pueden permitir porque, a diferencia de en el Pleno, que en la mayoría de las cosas vale una mayoría simple, allí se necesita la mayoría absoluta. Y la abstención cuenta efectos prácticos como un voto en contra. Si allí estuviera el señor Egea y no estuviera el señor Jorge, no tendrían la facilidad que han tenido para hacer en ensule y deshacer lo que han querido. Explique usted por qué en verano le amplía los poderes al señor Santiago Orente. ¿Qué le dio a cambio? Explique usted por qué si cuenta con su apoyo en el cese que ha habido en el despido este gran socialista que no despide gente en el despido de un arquitecto municipal, un arquitecto de ensule. Que nos diga cómo ha contratado a los señores ex de Hágase Comunicación para que se encarguen de ser los comisionistas de la publicidad a través de ensule. ¿Eso le parece a usted bien, señor Recuenco? De eso se trata. Y de eso se trata este punto. De que el Consejo de Administración ha quedado adulterado. Ha quedado distorsionado y se están tomando decisiones que no responden a lo que se votó por los ciudadanos en las urnas. Y de eso hay que hablar. ¿Y usted quiere hacer el juego de dejarlo sobre la mesa? Si se lo permiten, pues hágase. Pero no va a contar con nuestro apoyo ni con nuestra consideración, que ya la ha perdido hace tiempo. Gracias. Vamos a votar en primer lugar. Que se quede sobre la mesa este punto. Se puede. Sí. Si vosotros en la anterior punta de general lo pediste y vosotros te lo pediste. Claro. Votos a favor de que se quede sobre la mesa. Pero... Le he pedido... Le pregunto antes si van a intervenir. Ha dicho que no. Ah, bueno, no lo he visto. Venga, señora Cruz. Vuelvo a reiterar que le veo especialmente nervioso hoy, señor presidente. En esta junta general por algo será. Bueno, como ya se han reiterado los propios estatutos son los que fijan que el consejo de administración será de máximo 14 personas proporcional a la representatividad en este pleno municipal y que serían tres, 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 tres para todos los grupos que tenemos seis ediles, uno y uno. Con el paso de Jorge Javier a concejal no adscrito lo que se pretende aquí es adulterar esa proporcionalidad en lo que, hablando en plata, es el truco del almendruco. Queremos recordar que primero este gobierno intentó en marzo ampliar el consejo a 15 personas para mantener a este concejal y que Ciudadanos nombrara a EGEA como su representante en el consejo de administración que volvió a traer esta propuesta en abril y que fue rechazada en la Junta General de Accionistas. Que son ustedes los que están planteando el chantaje de que el grupo municipal de Ciudadanos no pueda nombrar a su representante si no es ampliando el consejo de 14 a 15 para poder mantener esta mayoría adulterada en el consejo de administración. Eso es lo que nuevamente de aquella manera ha vuelto a exponer aquí hoy otra vez el señor Recuenco. Y no se preocupe este señor Recuenco aludiendo a nuestro grupo que vamos a defender lo mismo hoy que en el futuro al respecto tenga eso claro. Queremos recordar también que el 14 de junio se convocó un consejo de administración manteniendo esta proporción adulterada en el que nuestro grupo votó en contra de todos los puntos del consejo no reconociendo la convocatoria precisamente por estas condiciones. Si sacamos una nota de prensa denunciando esta actuación del grupo municipal el partido popular y el concejal no adscrito que en ese día se aumentaron los poderes al coordinador que regaían en el consejo se retiró la limitación que se había acordado en julio del año pasado porque este gobierno es el gobierno más en minoría de la ciudad de limitar a 6.000 euros máximo los pagos que se podían hacer sin pasar por el consejo y todo esto se ha hecho precisamente utilizando esa mayoría adulterada. Queremos leer un artículo de la ley Sociedades de Capital en el 204 que nos parece reseñable. Son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la ley. Se opongan a los estatutos o al reglamento de la Junta de la Sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o terceros. La lesión del interés social se produce también cuando el acuerdo aún no causando daño al patrimonio social se impone de manera abusiva por la mayoría. Se entiende que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando sin responder a una necesidad razonable de la sociedad se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios. Y esto es lo que está pasando en el Consejo de la Empresa Municipal del suelo, del ensule. Y por eso han dimitido los consejeros del Grupo Municipal Unión por Leganes y por eso nuestro grupo no reconoce que se siga funcionando y adulterando esta mayoría del consejo y planteamos que se cese al señor Jorge Javier Pérez. Gracias. Muy bien. Señora Cruz, está usted bastante nerviosa cuando viene a mi despacho a contarme la situación política que ha ido usted de lo que yo estoy en estos momentos. O sea, que no me diga que está... Señor alcalde, ciñase a la orden del día que es lo que nos ha pedido al resto, por favor. Sí. Bueno, pues entonces vamos a pasar a votar en primer lugar lo que ha planteado el señor Recuenco que es que se quede sobre la mesa este punto del orden del día. ¿Votos a favor? Señor alcalde, perdón. Sí, señor Recuenco, venga. Sí, que se quede sobre la mesa hasta que tengamos un informe escrito sobre si se cercena o no los derechos de alguien que evidentemente no pertenece a un grupo político. Sí, lo entendí perfectamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado, con lo cual se queda sobre la mesa. Pasamos a votar en segundo lugar. En segundo lugar es lo que ha planteado el señor Recuenco para incorporar al señor Egea al Consejo de Administración porque es algo en lo que los 27 estamos de acuerdo en incorporar al señor Egea. ¿Votos a favor? A ver. Sí, sí. Ahora, señor secretario, ¿se puede mutar este orden del día? Sí, por eso. Es que creo que lo quiere es que quiere hacer más, es que veo que quiere hacer más. Creo que quiere... No, es que quiero confirmarlo porque todas estas cosas se quedan grabadas y habrá que llevarlas a algún sitio. Estando en orden del día clarísimamente puesto en el punto segundo que en el caso de aprobarse el cese, es decir, solo en el caso de que se apruebe, viene bien claro, se procederá al nombramiento. Aquí lo que se está haciendo sin estar en orden del día y siendo una asamblea extraordinaria en la que los órdenes del día y los puntos son los que son, no hay urgencias, no se incluye otro punto, absolutamente nada de esto, hay una propuesta de que se vote directamente a pasar al incorporar al señor Egea que en todas las cosas ni siquiera ha dicho que él quiera aceptar porque ni siquiera está. ¿Usted va a dar el visto bueno a eso? De verdad, ciñase un poco una norma, ya no le voy a pedir un mínimo de educación. ¿Usted cree, puede emitir informe bajo su punto de vista? No diga que yo aquí no doy el visto bueno de nada. Yo, si usted me pregunta, le puedo dar. Pues a ver, aquí el señor que usted le ha dado tantas flores le dice que efectivamente está condicionado de un punto al segundo lo cual no procede a la votación. Señor prevaricador, pique usted que bien, que prevaricador estoy, que bien, no, como me decía el otro día, es que me lo ha dicho al dictado el alcalde ahora. Bueno, pues según el señor secretario, señor secretario, no se puede pasar a votar lo que plantea el señor Recuenco, asumimos nosotros lo que dice el señor secretario, no como usted, que no se fía de los funcionarios y lo dejamos sobre la mesa. Pasa. Sí, señor Recuenco. Sí, señor alcalde, acepto la decisión del secretario, pese a que no la comparta, pero también le solicito ya formalmente la celebración de una junta extraordinaria en el plazo más breve posible para incorporar al señor Egea, que lo solicita el portavoz del Partido Popular en este caso y miembro de esta asamblea, para dejarnos ya de tonterías, porque evidentemente lo que sí considero es que el señor Egea tiene que estar en el Consejo de Administración, lo que no termino de compartir, porque no hay informe jurídico que la vale, es que otro representante tenga que salir, porque tiene también sus derechos. Esta es la tercera Junta General de Accionistas en la que hemos intentado incorporar al señor Egea y los que votan en contra siempre son los mismos. Vamos a pasar al tercer punto del orden del día, que es declarar expresamente el conflicto de intereses existente entre el presidente del Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas con la directora financiera de Ensole y el perjuicio, lesiona el interés social, que esto causa a la sociedad como el veto a su comparecencia para explicar las cuentas de la sociedad. ¿Quién interviene en representación de los proponentes en primer lugar? Sí, para tener que presentar lo que se quiere votar. ¿Quién presenta en representación de los siete? El señor Delga, otra vez. Venga. Sí, pero no es representación de los siete. Hablo como accionista, como portavoz de Uley y como concejal y que luego cada accionista tendrá su responsabilidad. Este es otro de los puntos que no deberían de llegar a una sesión plenaria o en este caso de una asamblea general de accionistas de Ensole porque el propio alcalde debería haberse cuidado y no llevar a cabo estas actuaciones porque es a él que le ponen entredicho y por mucho que se ponga en un escudo protector y ponga cara de víctima de que se le ataca personalmente es el que se sitúa en el escenario político para que se le critique con todo merecimiento. La directora financiera de Ensole es su esposa. Usted es el presidente de Ensole. Usted es el alcalde, usted es el presidente de la Junta General de Accionistas y usted es también el presidente del Consejo de Administración de Ensole. Además, también ejerce de jefe de personal porque así se acredita en un correo electrónico que usted manda a sus trabajadores y dice que el jefe de la personal de esa empresa en el que está su esposa es usted. Bien, pues sin entrar en muchas cuestiones pero una muy sencilla cuando aquí se le solicita que la señora directora financiera de Ensole venga a esta cámara a explicar la situación económica de Ensole donde por un informe suyo de diciembre del año pasado vemos que se pierde de media en Ensole 200.000 euros al mes 200.000 euros al mes se pierde y pedimos que nos den explicaciones también pedimos explicaciones de por qué hay un informe que usted dice que no tiene firma la señora Sonia Martín que es la directora financiera pero sí que firma informes dice que no se puede atender el requerimiento de pago de una empresa a la que se debe dinero por parte de Ensole porque la situación financiera de la empresa tiene un serio riesgo de solvencia y usted presidente de Ensole jefe de personal de Ensole presidente de esta junta general de accionistas y alcalde dice que no que no hay ningún problema de solvencia y que todo vaya para adelante es evidente que hay un conflicto de interés usted niega la presencia de la directora financiera que dé explicaciones públicas en esta cámara lo niega usted y eso es un conflicto evidentemente personal que usted tiene porque es su esposa la directora financiera que eso no es culpa mía ni suya ni de su esposa pero es usted el que tendría que salirse de esa situación y evitar ese conflicto de interés no su esposa que es trabajadora desde hace tiempo pero usted no usted no usted no y usted tiene que proteger las situaciones y se ubica permanentemente en un foco de conflicto de interés eso viene establecido en esa ley de sociedad de capital que algún secretario no quiere aplicar a esta empresa pero sí que se aplica y esa ley de sociedad de capital dice claramente el conflicto de interés esto también en conversaciones informales se lo ha trasladado al señor secretario a día de hoy tampoco ha querido nunca emitir ningún informe al respecto verbalmente dice que para él no hay ningún conflicto de interés yo tengo claro es decir para él nada de lo que sea problemático para usted y para esta ciudad va a haberlo lo he estado viendo en toda la legislatura no por una cuestión aislada porque todos podemos tener una opinión al respecto y a veces divergente pero cuando es siempre lo mismo es decir cuando son 17 fuera de juego pitados clarísimos pues ya es que uno piensa que el árbitro no es que sea malo piensa ya otras cosas pues entonces ese es la razón y el motivo de este punto del orden del día declarar expresamente por parte de la junta general de accionistas de que hay un conflicto de interés que su presencia como alcalde como jefe de personal como presidente de la junta general y como presidente del consejo de administración y ser la directora financiera de ensule el cargo más importante que hay en ensule sea su esposa genera un conflicto de interés que ya se ha demostrado en más de una ocasión y simplemente sería el primer paso para luego encaminarlo a otras acciones jurídicas que correspondan nada más gracias gracias iniciamos un tono de intervenciones señor recúnco en primer lugar señora cruz después la verdad que veo el tono de estas intervenciones y lo que tenemos es conflicto de personalidad yo creo que no sé si tenemos la capacidad suficiente legal porque la verdad es que no nos han hecho un análisis clínico para ver si somos si podemos ser consejeros o no pero de verdad señor delegado de lo que yo sí estoy seguro porque he sido anteriormente presidente de ese consejo de administración es que a usted le falta diligencia de un buen pater de familias para ser responsable en una empresa porque ha generado mucho daño a la empresa y lo veremos en el punto siguiente desde un punto de vista económico por su constante negativa a llegar a acuerdos en este caso le digo la verdad me estuve leyendo ayer la ley de sociedades de capital concretamente los artículos 229 y siguientes y lo que siempre te hablan en cuanto a incompatibilidades es cuando contratas a alguien fuera y se beneficia de la empresa ese responsable eso es lo que estuve leyendo no sé si es incompatible o no es incompatible que la esposa del señor alcalde sea la directora financiera de la empresa municipal le vuelvo a decir lo mismo su palabra no me vale si vuelvo a pedir que se haga un informe jurídico le vuelvo a decir señor delegado si no le vale lo que diga el secretario que lo haga otro experto independiente si tampoco le vale pedimos otro o recomiéndolo usted para evidentemente que tengamos ese informe y ese aval jurídico para poder tomar aquí una decisión usted está aquí hablando que declaremos a una persona trabajadora de la empresa municipal incompatible en el cargo o pide o pide o pide que al que nos quitemos sea al presidente del consejo de administración y al presidente de la asamblea general si eso era lo que teníamos que haber hecho desde el origen eso es lo que teníamos que haber hecho del origen pero usted no quiere usted no quiere 6 más 6 más 2 14 pero lo tenemos claro que no quiere si la partida presupuestaria para que usted se lleve los 120 millones de pesetas cuando termine esta legislatura va a seguir estando no se preocupe pero señor delegado seamos coherentes vamos a informarnos y que nos informe jurídicamente con un informe avalado que diga que es incompatible y si es incompatible va a tener el apoyo de estos componentes del consejo de la asamblea general para que evidentemente declaremos la incompatibilidad de la trabajadora en algún sitio habrá que colocarlo y ese puesto tendrá que ser cubierto por alguien porque claro yo le he escuchado a usted que la quiere quitar del medio pero no ofrece alternativas porque lo que si dicen los estatutos claramente es quien es el presidente de la asamblea y quien es el presidente del consejo de administración que no me gusta nada que sea el señor Llorente el presidente de las dos cuestiones me gustaría ser yo es así alto y claro me gustaría ser a mí pero evidentemente me las tengo que en este caso que comer y decir quién ha ganado las elecciones y quién es el responsable a no ser que lleguemos a un acuerdo a 14 que todavía estamos esperando fecha para que nos digan ustedes algo venga señora Cruz gracias brevemente plantear que vamos a votar a favor de este punto señalar que la presidencia de la empresa pública corresponde a quien tiene la alcaldía que generalmente ha delegado este cargo siempre en la concejalidad de urbanismo pero en esta legislatura se da la circunstancia de que ambos cargos los tiene el alcalde que la situación ya se comentó al inicio de la legislatura en los consejos que hubo en julio del año pasado y ya entonces se le planteó al señor Llorente que delegara la presidencia en otra persona de su propio grupo en el consejo precisamente para evitar que pudiera incurrirse en estas situaciones o simplemente por decoro de transparencia y cualquier sospecha que quedara disipada lo cual el señor Llorente se negó suponemos que probablemente por los conflictos internos que tiene en el interior de su grupo pero no mirando por por qué estas cosas no llegarán a suceder evidentemente no tiene nada que ver con la persona que es la jefa financiera que lo es es trabajadora de la empresa desde que se creó sino con la situación por la que la persona con la que está casada es el presidente del consejo y de la junta general de accionistas que pudiendo delegar este cargo en un miembro de su grupo se niega a hacerlo planteamos que podría darse la situación de que se esté faltando al deber de lealtad y conflicto de interés teniendo la empresa en una situación de liquidez comprometida por las indemnizaciones judiciales a las que hay que hacer frente y sin embargo que se esté utilizando la posición que se destenta en el consejo para hacer otros encargos más que cuestionables que se esté vetando la comparecencia de la jefa financiera para explicar las cuentas recordamos que hubo una sesión convocada para el 31 de marzo que se suspendió para aprobar las cuentas anuales se suspendió y no hemos vuelto a saber del tema pensamos que el aprobar en los consejos que ha habido en junio y julio determinados encargos a través del ensule puede estar faltando puede haber conflicto de interés que no se está actuando debidamente en beneficio de la sociedad ni siquiera del interés público sino en interés particular de poder sacar adelante determinadas cuestiones que con una mayoría tal como debería estar una representación proporcional en ese consejo no se tendría así que vamos a votar a favor de este punto muchas gracias intervengo yo bueno intervengo yo y luego usted es el proponente bueno ya actúo usted como proponente intervengo yo en nombre del grupo municipal socialista luego interviene usted y cerrará usted la empresa municipal del suelo es una empresa solvente por mucho que ustedes cuenten aquí constantemente que tiene problemas de liquidez no tiene ningún problema de liquidez saben ustedes que el ministerio de hacienda le ha enviado a un montón de ayuntamientos de España un montón de comunicaciones para cerrar un montón de empresas municipales que no son viables no sé si lo saben pero el ministerio de hacienda pues ha comunicado a muchos ayuntamientos tiene que cerrar tal o cual empresa no le ha comunicado a nada ni a leganes gestión de medios ni a la empresa municipal del suelo porque ambas son viables no tienen ningún tipo de datos negativos y por tanto son son solventes la empresa municipal del suelo es una empresa que además de haber construido miles de viviendas en el municipio ha construido edificios como la cantera este edificio en el que nos encontramos ahora mismo el edificio el Polideportivo Blanca Ares la Plaza Mayor la recogida neumática de Zarzaquemada Sur o muchas plazas de esta localidad como por ejemplo la Plaza Inmaculada o la Plaza del Carmen es decir además de su actividad de promoción de viviendas públicas se ha utilizado como como instrumento de gestión para la realización de obras públicas yo sé que a algunos de ustedes eso no le gusta a ustedes están aquí sentados para boicotear constantemente la acción de gobierno ese es su objetivo único boicotear la acción de gobierno y si nosotros queremos utilizar esta empresa para construir más viviendas públicas y queremos utilizar esta empresa para hacer más obras públicas y por eso hemos planteado una iniciativa en el Consejo de Administración para reformar los cuatro campos de fútbol de césped artificial en el Polideportivo de la Cantera y a ustedes les parece mal porque lo que les gustaría es que subiese ahí habiendo baches que no se pudiesen utilizar y que hubiese miles de niños y de padres enfadados pero la realidad es que a través de la empresa municipal del suelo se va a poder realizar esas obras y también les parecía mal a ustedes que diez colegios públicos se pintaran en verano en verano pasado que no se pudieron pintar porque ustedes no nos apoyaron y les parecía mal porque en el fondo lo que quieren es que esta ciudad no funcione hoy traen al pleno a esta Junta General de Accionistas un acuerdo para intentar generar zozobra en la empresa pero no hay ningún tipo de zozobra perdónenme la empresa es viable y la empresa es solvente y la empresa funciona miren yo le pregunté al señor secretario si había algún tipo de incompatibilidad en que yo presidiera el consejo de administración porque mi pareja hace veintitrés años que trabaja en la empresa municipal del suelo y me dijo señor secretario pues yo no le veo ningún tipo de incompatibilidad si lo hubiera habido yo no presidiría el consejo de administración en estos momentos y estoy absolutamente convencido de que no la hay de que no hay ningún tipo de lesión a la empresa por ello para empezar mi pareja no es la directora financiera y lo sabe perfectamente el señor Delgado mi pareja es la jefa de departamento económico financiero hay cuatro jefes de departamento y ninguno de los cuatro tiene firma ni delegada la firma de ninguno de los actos administrativos de la empresa ni la tiene esta legislatura ni la anterior ni la anterior mi pareja en veintitrés años jamás ha tenido firma ni ha tomado ninguna decisión en la empresa porque todas las decisiones residen en el consejo de administración y en aquellas personas del consejo de administración en las que delegan determinadas funciones en estos momentos el consejo de administración tiene delegadas la firma el señor Serrano que hace de coordinador de personal en la empresa es uno de estos jefes de departamento el señor Atienza y en mí mismo que somos los que tomamos las decisiones que no corresponden al consejo de administración luego la responsabilidad plena de los actos administrativos y económicos de la empresa la sustenta el consejo de administración y las tres personas que tenemos delegada la firma yo por tanto no le veo ningún tipo de lesión a la empresa ni no veo ningún tipo de problema que genere ningún tipo de conflicto el hecho de que mi pareja sea la jefa de un departamento significa que coordina a los trabajadores de ese departamento y que realiza el trabajo que se le encomienda no toma decisiones sus informes no son vinculantes y no firma ningún tipo de factura que comprometa a la empresa absolutamente para nada yo sé que el señor delegado aquí lo que busca es hacerme daño personal si ataco a la pareja del señor alcalde pues seguramente pues este se enfadará vendrá a atacarme a mí se enfadará montará lío y eso es lo que pretende usted pero tranquilo señor delegado no vamos a dejar de hacer todo lo necesario para que la empresa siga trabajando vamos a construir más viviendas y vamos a seguir en la medida de las posibilidades realizando más obra pública que es lo que quieren los vecinos yo le animo a usted le animo a usted a que cuando dentro de pocos días entreguemos el primer campo de fútbol de cipres artificial venga usted a la cantera conmigo y vea que dicen los vecinos me dirán que llegamos tarde me dirán que llegamos con retrasos pero nadie 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 va a cuestionar el método de trabajo que hemos que hemos utilizado para poner en marcha esa obra que es perfectamente legal y se y encaja perfectamente en el ordenamiento jurídico vigente por tanto no cree usted mazozobra que por ese camino no vamos a a ningún sitio yo no tengo ningún problema en lo que planteaba el señor Recuenco y es que bueno pues que haga el señor secretario un informe por escrito que se lo encarguemos otro técnico que le haga otro más en fin yo no tengo ningún problema si alguien vea algún tipo de si se vea algún tipo de incompatibilidad yo tomaré las decisiones adecuadas pero hasta la fecha no la hay simplemente está la opinión del señor Delgado en este caso también la opinión de la señora Cruz en representación de Leganemos la opinión jurídica que vale en esta sala es la del señor secretario hoy y en el futuro y por tanto no hay ningún tipo de problema para que bueno pues para que la empresa pueda seguir funcionando y yo pueda seguir siendo presidente del consejo de administración yo no sé si el señor Recuenco plantea ese informe como algo imprescindible para poder votar o plantea que se quede sobre la mesa exactamente que lo que está planteando lo que he planteado es que se haga ese informe para poder someter este punto a votación porque sin ese informe nosotros lo que pedimos es que se quede sobre la mesa para poder evidentemente valorarlo o sea es así es que así con estos criterios pues no tenemos un criterio jurídico imparcial porque claro no vale la opinión del señor secretario pero vamos a ver si vale pero más que al señor Delgado no le gusta la opinión del señor secretario es una opinión imparcial ahora que no le gusta al señor Delgado es otra historia pero la opinión del señor secretario es una opinión imparcial señor Delgado ¿eh? pues a usted no le gusta a usted tampoco le gusta al señor Delgado y al señor no le gusta la opinión del señor secretario que es una opinión imparcial señor Delgado gracias señor alcalde señor presidente de la junta general yo creo que el problema de personalidad lo tiene aquel pater de familias que se levanta un día votando izquierda a NID queriendo participar en las primarias y luego se consigue el carné del partido popular ¿verdad señor Recuenco? yo creo que ese sí que tiene un problema de personalidad dice usted que se va a abrir la partida presupuestaria para que yo me lleve no sé cuántos millones sí, me los llevaré pero será del Ayuntamiento de Leganés ¿cuánto se ha llevado de usted que no son del Ayuntamiento de Leganés? y utilizando al Ayuntamiento de Leganés? eso algún día también se sabrá y saldrá adelante por otro lado por otro lado dice usted que hay que hablar es que hay que hablar es que hay que hablar con propiedad señor Recuenco señor Llorente hay que hablar con propiedad aquí nadie está hablando de incompatibilidad estamos hablando de conflicto de interés aquí no se tiene que declarar la incompatibilidad de nadie ni se tiene que despedir ni cesar a nadie se tiene que manifestar que hay un conflicto de interés que existe y es patente conforme a ley de sociedades de capital a usted le gustan mucho los informes del secretario hasta que dejen de dar la razón hace muy poco se sentaba ahí otro alcalde que estos señores de aquí atrás le defendían mucho que cuando no le gustaba los echaba los cesaba los respetaba mucho mientras que le dieran la razón a usted mientras le den la razón le respetará y le parecerá muy bien eso el secretario como empezar a decir cosas que a usted no le gusta a ver cuánto tardan los interventores los secretarios generales del pleno los titulares de la oficina de apoyo en que usted los cese porque ya tenemos experiencia aquí los respetadores y respetuosos de la función pública se cansaron de perseguir y echar a funcionarios en la pasada legislatura los seis que eran los seis no hay ninguno nuevo en esta corporación algunos llevan bastante más tiempo que yo en el ayuntamiento y cobrando del horario público aunque también se lo olvida al señor Recuenco luego me ha olvidado me ha recuerdo usted mucho señor Llorente al señor Rajoy es decir lo que dice el señor Rajoy de Pedro Sánchez es lo que usted nos dice al resto de los miembros de esta corporación que no le bailamos el agua está usted también en contra de Pedro Sánchez va a ser de los que se van a postular para hacerle pedir su dimisión porque está usted haciendo un juego muy extraño y luego dice una flagrante mentira cuando dice que la señora directora financiera de Ensule ella nunca toma decisiones ejecutivas y que eso siempre al final de quien depende es del gerente o del presidente de Ensule entonces ese escrito que manda la señora Sonia Martina Ojensa firmado por ella y acompañado por ninguna otra firma más diciendo que no podían atender al pago porque había problemas de solvencia y ofreciendo unas plazas de garaje en compensación ¿quién avalaba esa firma de ella? ¿eso no es una decisión? ¿quién tomó la decisión de que se entregara como permuta una plaza de garaje? usted pues no aparecía su firma el señor Pedro Atienza no aparecía su firma el señor Pedro Bocos no aparecía su firma y dice usted que no firma a su mujer y es ella la que dice que tiene problemas de solvencia es ella la que dice que esta empresa tiene problemas de solvencia o que usted diga que no y es usted el que impide que ella venga aquí a comparecer ¿por qué? porque usted la quiere proteger es un conflicto de interés evidente evidente solamente usted y el que la ampara el señor Recuenco no pueden ver algo tan evidente y tan claro que estando de directora financiera su esposa contamina muchas de las decisiones de la empresa ¿quién ha decidido echar al arquitecto municipal? el arquitecto de Ensule ¿quién ha decidido ficharlo? ¿quién ha decidido que haya un comisionista de publicidad en Ensule? ¿quién ha decidido que Ensule de repente sea el dueño de la cantera y no haya sido recepcionado por el ayuntamiento? hable usted del césped artificial ese césped artificial hace nueve años lo puso el ayuntamiento de Leganés con el plan E ¿por qué el ayuntamiento de Leganés es el que se encarga de todos los mantenimientos suministros y fue el que hizo la instalación del césped en la cantera y ahora lo hace Ensule y lo hace con esas mayorías que hemos dicho distorsionadas que ustedes están forzando y provocando ustedes no quieren ver lo obvio ustedes se empeñan en no ver lo obvio tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en esta ciudad se empeñan en no ver lo obvio y criticarán y además ustedes sí que hacen un ataque personal porque habiendo aquí la firma de representantes de 14 concejales o que representan o representarían a lo que fueron 14 concejales en votos ustedes siempre lo identifican y lo destinan hacia mí luego se levantan la mano van a levantar la mano los que representamos 14 concejales pero por qué el malo es Carlos Delgado no ha votado a favor la señora Rocío Cruz ni el Fran Muñoz ni Mercedes Condé ni Ricardo López ni el señor Ejea si estuviera aquí por qué quién es el que ataca personalmente usted o yo mire señor Llorente hagas un favor no es casualidad que el Partido Socialista en su día tuviera 21 concejales y ahora tenga 6 y no es casualidad que el Partido Popular tuviera 12 concejales y ya tenga 6 es por sus actuaciones es por su labor este humilde concejal lo único que hace es poner el espejo de lo que ustedes hacen y la ciudadanía no es tonta y lo ve y por eso cada día ustedes tienen menos apoyo y por eso cada día nosotros tenemos más nada más y muchas gracias ¿Para hacer falta un segundo turno de intervenciones o podemos pasar a votar la propuesta hay una primera propuesta del señor Recuenco que es que se quede sobre la mesa en tanto en cuanto hay un informe diferente al del señor secretario entiendo diferente o quiero un informe del señor secretario por escrito no le solicito al señor Delgado que proponga el abogado eso es lo mejor le digo para que vea que le damos que le damos la oportunidad que pueda proponer un abogado le vale euría bueno vamos a pasar si quiere lo nombramos por unanimidad estamos de presente señor Delgado si quiere le nombramos a ese hizo un trabajo bueno no tengo ningún tipo de problema señor Delgado sea usted serio por favor bueno vamos a vamos a pasar a votar que se quede sobre la mesa tanto en cuanto no hay un informe jurídico por escrito en el que se ponga de manifiesto la situación de posible conflicto de interés votos a favor de que se quede sobre la mesa votos en contra queda rechazada queda aprobado la petición de ese informe por escrito pasamos al punto número 4 que es iniciar conforme al artículo 236 la acción de responsabilidad contra el presidente del consejo de administración y la junta general de accionistas así como los consejeros que han adoptado acuerdos incumpliendo los estatutos de la sociedad se infringiendo el deber de lealtad para con la misma así como contra los administradores de hecho de la sociedad la directora financiera y el gerente oficioso quien actúa de portavoz yo no he dicho que el señor Delgado representa a nadie yo he dicho que quien actúa de portavoz de los siete que han firmado no sé por qué le molesta a usted que diga eso no, mala intención no, os lo he dicho ¿quién es el portavoz? el que interviene en representación de un grupo de concejales en este caso es el portavoz no quiere decir que sean del mismo grupo político ¿quién interviene? sí, sí bueno, pues interviene usted como portavoz venga yo no intervengo como portavoz insisto intervengo como accionista como portavoz de ULEJ pero no de la iniciativa que ha sido suscrita por los representantes de tres grupos políticos de esta cámara que representan la mayoría absoluta de este ayuntamiento bien el cuarto punto es la continuación de los anteriores en este caso es para ya exigir una acción jurídica que permite la ley de sociedad de capital si algún técnico de este ayuntamiento permite que la ley de sociedad de capital sea aplicable a EMSULE y ahí dice claramente que se puede perseguir jurídicamente a cargo de la sociedad aquellos que están dañando la misma y consideramos que se está dañando la misma pues bueno en fin podemos hacer un resumen de todo lo que estábamos comentando pero vamos a hacerlo brevemente se hace daño a la misma cuando se está adulterando y distorsionando el consejo de administración se está haciendo daño a la sociedad cuando se permiten conflictos de interés permanente entre la directora financiera y el alcalde en el que se toman decisiones y se adoptan acuerdos en el que es evidente que hay un conflicto palmario se está haciendo daño a la empresa cuando habiendo informes que declaran su falta de solvencia y que se pierden 200.000 euros al mes 200.000 euros en la gestión no se hace absolutamente nadie y se impide que aquí comparezcan directoras financieras se está haciendo un daño a la sociedad cuando precisamente esa empresa que se supone que tiene problemas de solvencia es la que se encarga de sacar adelante el proyecto de la remodelación de los campos de césped de la cantera en el que vamos a gastar martes y 100.000 euros precisamente a través de un procedimiento que no es abierto sino a través de ensule acordado por esa mayoría distorsionada en la que se forma parte concejal no escrito o transfuga y cuando ese mismo emplazamiento de la cantera está siendo con los suministros personal y el mantenimiento pagado por el ayuntamiento y de repente nos hemos inventado una triquiñuela jurídica de que no se ha recepcionado y por eso lo tiene que hacer la cantera pero resulta que en el año 2009 se hizo esos mismos campos de césped por el ayuntamiento y se está haciendo daño a la sociedad cuando se está cesando a arquitectos técnicos no sabemos cómo ni por qué se está nombrando arquitectos técnicos no sabemos cómo ni por qué o se está haciendo daño a la sociedad cuando se están nombrando a los amigotes que a uno le llevó la campaña el hecho de la publicidad que se pone en los medios de comunicación una publicidad en medios de comunicación que según acuerdo de consejo de administración debería de ser valorado por el propio consejo de administración pero ya estuvo una vez más ahí el señor Recuenco Alquite para permitirle que usted haga y deshaga con su consentimiento y sin pasar por el consejo todo ese tipo de acuerdos publicitarios y de en fin en este caso encargarle a su amigo al que le ayudó en la campaña electoral ser comisionista llevarse pues la cantidad de porcentaje que corresponda por la inserción de publicidad que no deja de ser pública porque la publicidad que inserta en su en los medios de comunicación es dinero que directa o indirectamente sale de los vecinos de Leganes nada más gracias muchas gracias iniciamos un turno de intervenciones señor Recuenco gracias señor Delgado ya le he dicho que a mí me gustaría mire señor Delgado para que vea usted estamos de acuerdo con este punto que se inicie conforme al artículo 236 de la ley de asesoría de capital la acción de responsabilidad contra todos aquellos representantes de la empresa que incumple los estatutos de la sociedad e infrigen el deber de lealtad para la misma la verdad es que he escuchado la retenla que ha dicho y yo creo que no hay ningún incumplimiento pero bueno que se estudie y si hay algún incumplimiento que se valore y que se emprese la acción pero mire nosotros queremos añadir que se amplíe esa responsabilidad que se solicita a los socios sobre aquellos administradores que impidieron llegar a acuerdo en diferentes ocasiones en cuanto a las liquidaciones de obra del PP5 pese a llevar diferentes acuerdos con los informes técnicos y jurídicos avalados en el acuerdo esa deslealtad que quiero recordar que fue hasta en cuatro ocasiones a la empresa ha supuesto que se haya incrementado en una millonada las indemnizaciones a las constructoras y todo ello como usted sabe con su voto negativo por tanto los consejeros del Sule que representa el Partido Popular pedimos que se extienda esa responsabilidad a todos esos miembros del Consejo de Administración si tienen que responder por ello si usted lo acepta tiene el voto favorable del Partido del Partido Popular prevenciones señora Cruz gracias y brevemente dada su insistencia previo en que una persona exponga el punto como portavoz de las y los accionistas que hemos pedido esta Junta General a mí me gustaría que dijeran ustedes quien interviene como portavoz del Gobierno Ampliado PSOE PP y izquierda Comunidad de Madrid concejal no adscrito que parece que está ejerciendo el señor Recuenco aparte de reiterar todo lo manifestado por el señor delgado también recordar que puede ejercerse directamente el iniciar la acción de responsabilidad si se fundamenta la infracción del deber de lealtad sin necesidad de que sea aprobado por la Junta General lo cual les recuerdo por mucho que ustedes insistan en dejar sobre la mesa dejar para el futuro para un informe que desde marzo aquí ha habido más que tiempo suficiente para tener no un informe sino 25 por escrito y hacer una consulta incluso a los órganos consultivos de los habilitados estatales si hubiera sido menester díganme ustedes si en todos estos meses no ha habido tiempo o no y antes las manifestaciones del señor alcalde en un anterior punto que parece que nuestro grupo municipal tiene la culpa de la parálisis o que la oposición tiene la culpa de la parálisis de todos los males del municipio y en concreto del ensule señalar que es responsabilidad 100% de este gobierno queremos hacer hincapié que este gobierno no tiene voluntad real ni de negociar una política diferente respecto a la que se ha venido haciendo en las últimas legislaturas para la empresa pública y que lo que está intentando es apoyarse en el PP para seguir haciendo la misma política de urbanismo y sacar adelante determinados proyectos intentar enjugar lo que le supondría de cara a los vecinos y vecinas este acuerdo pacto con el PP haciendo algún gesto que quiera que sea legitimado por nuestro grupo u otros grupos de la oposición entonces si sale usted del orden del día yo también me salgo y le planteo que hablen que políticas defienden para el suelo y explíquenselo a las vecinas y vecinos como me contestará que esto no entra dentro del punto del orden del día me reitero que vamos a votar a favor y que no salen adelante las propuestas del gobierno en el consejo de administración si no se adultera la representación en el mismo que están ustedes haciendo insistentemente y como se ha visto claramente en esta junta general de accionistas Mire señora Cruz nos tiramos tres meses negociando con ustedes un presupuesto y al final no llegamos a un acuerdo con los señores de ULEG estuvimos una semana y media o dos con los señores del PP otra semana y media o dos como mucho es decir hemos intentado llegar a un acuerdo con ustedes no ha sido posible imagino que ha sido culpa de los dos cuando nos llegan a un acuerdo seguramente no pusimos encima de la mesa lo suficiente o ustedes exigían demasiado una de las dos cosas pero hemos dedicado tres meses de este año 2016 en el que estamos a intentar llegar a un acuerdo con ustedes y cuando volvamos a poner encima de la mesa el presupuesto del año que viene vamos a empezar intentando negociar con ustedes es decir nosotros tenemos intención de llegar a un acuerdo con ustedes en primer lugar y lo hemos dicho en esta cámara en diferentes momentos pero hasta el momento hasta el momento no hemos llegado a un acuerdo absolutamente nada con ustedes pues tendremos que tendremos que hacérnoslo mirar nosotros y quizá también ustedes porque no puede ser que no lleguemos a un acuerdo en nada en nada de nada en el año y pico que llevamos de esta legislatura y cuando planteamos encima de la mesa cosas que a mí me parecen que son absolutamente evidentes que son necesarias para la ciudad ustedes se enrocan en situaciones de tipo jurídico administrativo para votarlas en contra y nosotros sinceramente no lo entendemos y se lo afeamos si le decimos ha habido diez colegios públicos de esta localidad que no se han podido pintar este verano porque ustedes no quisieron votar a favor porque no sé qué problemas hay políticos en el órgano de gestión de la empresa municipal del suelo nosotros no entendemos los vecinos de la calle no entienden no entienden estos líos que nos traemos aquí en esta cámara lo que quieren es que se pinten los colegios y si hay legalidad suficiente como para poder aprobar ese tipo de expedientes lo que los vecinos quieren es que se pinte Gonzalo de Berceo quieren que se pinte el Miguel de Cervantes quiere que se pinte el Juan de Austria etcétera etcétera y ustedes votan en contra porque resulta que no estamos bien representados en fin mantengan ustedes ese discurso que me parece bien pero cuando le planteamos votan a favor de pintar colegios voten a favor que es lo que le pedimos voten a favor que es lo que los vecinos necesitan los colegios públicos y ustedes se empeñan en seguir enrocándose en ese tipo de excusas de tipo político-administrativas miren la empresa pública es viable yo entiendo que ustedes tienen que hacer su papel diciendo que aquí se pierde dinero y no sé quién y no sé cuántos pero la empresa pública es viable es solvente tiene recursos suficientes y tiene capital suficiente como para hacer frente a la operación de los campos de césped artificial y mucho más y mucho más en estos momentos y tiene además en determinadas cuentas bancarias en determinados depósitos dinero suficiente para hacer frente a por ejemplo la remodelación de cualquier edificio municipal de cualquier polideportivo de cualquier cosa que le podamos encargar es una pena que teniendo dinero como para hacer frente a ese tipo de obras no podamos hacerlo por falta de acuerdo político pues no cuenten aquí que perdemos dinero un mes determinado puede haber más gastos en la empresa que ingresos porque no se han vendido viviendas que ese es el objeto de la sociedad pero sigue teniendo las viviendas en cartera en stock tenemos patrimonio suficiente que tenemos en venta viviendas públicas locales comerciales plazas de garaje para hacer frente al día a día de la empresa el señor Delgado ha hecho referencia a un mes del año pasado hay otros meses en los que el saldo es positivo y otros meses en los que el saldo es negativo pero en el caso la empresa es absolutamente viable y como digo puede hacer frente porque ustedes lo ven vean lo que la información financiera que se le manda todos los meses a sus correos electrónicos y verán que en determinadas cuentas del ayuntamiento hay 2 millones 3, 4, 5, 7 hasta 10 millones de euros disponibles para hacer obra pública o viviendas públicas la empresa tiene capacidad financiera suficiente para hacer frente a aquellos encargos que le podamos hacer los políticos si no queremos hacer ningún encargo político porque no nos ponemos de acuerdo será un problema de todos nosotros pero la empresa tiene capacidad financiera suficiente como para resolver problemas de los vecinos de Leganés si nos queremos seguir encerzando en temas políticos administrativos hagámoslo pero estamos haciendo un flaco favor a los ciudadanos de Leganés yo no tengo ningún problema en hablar de las responsabilidades mías al frente del Consejo de Administración o de esta Junta General de Accionistas es que no considero que haya hecho nada ilegal ni tenga ningún tipo de responsabilidad en algo negativo con la empresa yo no tengo ningún problema que se abra un procedimiento de ese tipo incluso como decía el señor Reconco que se amplíe hasta los orígenes de la sociedad no tengo ningún problema no, no si es que no tengo ningún problema en que se amplíe hasta los orígenes de la ciudad seguramente habrá cosas que se hayan hecho mal en esta empresa en esta empresa pública a lo largo de los 25 años que tiene de vida pero también he puesto encima de la mesa en nuevas intervenciones el montón de cosas que ha hecho esta empresa por esta ciudad analicémonos las cosas que se hacen y si hay algún tipo de ilegalidad yo no tengo ningún problema yo no sé exactamente en qué consiste el artículo 236 imagino que habrá que montar un expediente designar qué responsabilidades se achacan y a quién y a partir de ahí que se valoren yo no tengo ningún problema en que se pongan en un documento las posibles responsabilidades contra la empresa y contra los ciudadanos yo no tengo ningún problema es que el pleno está para esto yo en fin a ese nivel no tengo ningún problema en asumir mis responsabilidades si las hubiera en algún tipo de quebrante económico para la empresa estoy absolutamente convencido que hemos hecho lo que hemos podido por mejorar la vida de los leganenses hasta ahora ha habido muchas más cosas que no hemos podido hacer que me hubiese gustado hacer y en mi debe les digo que estoy más dolido por aquellas cosas que no hemos sido capaces de hacer que por aquellas cosas que hemos podido sacar adelante en estos meses bueno pues por tanto si estamos todos de acuerdo en que se abra un proceso de búsqueda de responsabilidades en mi caso contra mí y como decía el señor Recuento que se haga extensivo a todos los concejales que han sido miembros de los consejos de administración en el pasado por mi parte no hay ningún problema no sé si les parece bien a todos es decir que cualquiera que sea capaz de determinar un hecho del consejo de administración o mío de quien sea pues que haya significado que genera algún tipo de responsabilidad bueno pues a partir de ahí abrimos un expediente no sé pues el señor Delgado en su intervención ha puesto encima de la mesa algunos el señor Recuento otros no tengo ningún problema en que se analicen todos y cada uno de ellos señor Recuento señor Delgado vamos a iniciar un segundo turno de intervenciones o con esto yo creo que vale bueno señor Recuento a ver señor Delgado perdón gracias señor alcalde mire el punto del día es el que es señor Recuento si usted quiere analizar otro y otras cosas me parece estupendo convoque usted una asamblea estadounidaria haga las firmas necesarias y se habla de lo que a usted le parezca oportuno por ejemplo podemos hablar de por qué los técnicos de Ensule decían que esos modificados que pasaban las empresas decían que estaban inflados y por qué usted encargaba a expertos jurídicos de su cuerda para que dijeran que no y también investiguemos cuál ha sido la defensa jurídica que llevó a cabo usted de los intereses de la empresa municipal del suelo o a lo mejor defendía los intereses de otros en esos modificados que al final nos han tenido que costar mucho dinero por unos arbitrajes bastante mal defendidos por su parte señor Santiago Llorente usted quiere quitar importancia algo tan importante como es la democracia y los resultados que dan las urnas ustedes están torciendo a la voluntad popular en el consejo de administración cuando están permitiendo a un señor que no tiene que estar y que no es representante del partido que se presentó a las elecciones el representante de Ciudadanos es el señor Egea no es el señor Jorge Pérez y eso lo están torciendo ustedes y con eso que llevan así varios meses están sacando adelante unas iniciativas que no podrían llevarlas a cabo o las tendrían que llevar de otra manera o con otros actores si ustedes cumplieran el mandato de las urnas ¿cómo que no va a ser importante? usted lo dice que como es una cuestión burocrática rollos de políticos no hombre no estamos hablando de los pilares del sistema la democracia el sistema de mayorías y de minorías y ustedes en convivencia con el señor Recuenco lo están distorsionando y torciendo permanentemente usted sabe que por ejemplo una persona presenta una demanda a un juzgado y resulta que es el juez que le puede corresponder por turno y es el esposo o la esposa del demandante se tiene que abstener o puede ser recusado eso no es incompatible entre una cosa y otra pero se abstienen o se recusa usted con la situación que tiene con la directora financiera que también hablamos de este punto usted no quiere hacer eso ni abstenerse ni ser recusado y así vamos con todo quiere y no ha dado usted aquí y mira que se lo he preguntado en cada punto del orden del día que por qué y cómo ha cesado usted al arquitecto de Ensule y por qué y cómo ha fichado usted a un nuevo arquitecto de Ensule que cómo y por qué ha encargado usted a su amigo el que le llevó la campaña electoral para que sea el que sea el comisionista de la publicidad institucional de Ensule y no me ha explicado usted por qué Ensule ahora es el dueño de la cantera y no el ayuntamiento pero en cambio todos los meses quien está pagando los suministros quien está pagando el mantenimiento y las obras y las nóminas de los trabajadores que están allí los conserjes es el ayuntamiento de Leganes ¿cree usted que no se está haciendo ningún daño a la sociedad? ¿que no se está haciendo ningún daño al ayuntamiento? ¿cree que se están haciendo las cosas bien cuando se están comentando todas estas cuestiones? yo creo que no la responsabilidad es clara queremos llevarla al año no sé 99 porque usted tiene esa obsesión por ejemplo con el señor Eduardo Cuenca y quiere que también se investigue lo que hacían en Ensule entonces o el señor Cous o el señor Raúl Calle bueno pues presente usted una iniciativa y bueno pues la valoraremos y a lo mejor estamos de acuerdo en esta trata de lo que trata y es analizar su responsabilidad como por ejemplo se haya mantenido durante cuatro meses al gerente del PP en Ensule es una cuestión que también alguno tendrá que enterarse como después de ustedes acceder al poder han mantenido durante cuatro meses al gerente del Partido Popular eso también creo que son elementos muy necesarios a analizar de la gestión que están haciendo ustedes en Ensule y vuelvo a insistir la cuestión de la solvencia y la falta de solvencia de Ensule lo dice la directora financiera no lo digo yo no lo está diciendo ningún accionista que estamos aquí representados lo dice la directora financiera que habla de los problemas de solvencia y que ella ofrece unas plazas de garaje para atender el pago de un laudo arbitral así que aclárese usted con su directora financiera o si no es capaz de aclararse lo normal ante ese conflicto de interés evidente que tiene usted y su esposa con lo que pasa en Ensule deje de ser presidente de Ensule que no pasa nada porque no ha habido ningún alcalde que haya sido presidente de Ensule el señor Recuenco no era el alcalde y fue el presidente de Ensule el señor Raúl Calle no era el alcalde y era el presidente de Ensule creo que el anterior fue el señor Couso y no era el alcalde y fue presidente de Ensule y creo que el anterior de él era Eduardo Cuenca y no era el alcalde y era el presidente de Ensule porque su empeño en ser presidente de Ensule esa también quizás es otra de las cuestiones que habrá que investigar se lo digo ahora mismo porque solo somos siete concejales en el gobierno si ustedes hubiesen aceptado entrar en un gobierno con nosotros pues seguramente yo no lo sería pero ustedes plantean condiciones leoninas para no aceptar un acuerdo un gobierno conjunto el día que seamos 12 o 13 concejales no habrá ningún problema yo no seré el presidente con su administración pero usted ni quiere gobernar ni deja gobernar y ese es el gran problema de la ciudad que usted solo quiere dinamitar todos y cada uno de los actos administrativos y políticos que se toman elegantes le recuerdo que el gerente este de Ensule que tardamos cuatro meses en cesar le nombró a usted sí, sí, claro que le nombró a usted sí, sí, le nombró a usted o sea que es que a usted le parecía excelente luego deja de parecerle excelente bueno si yo no quiero tampoco perderme en el en el en el debate usted han planteado una serie de cosas en el orden del día no tenemos ningún problema como ha visto en debatir sobre eso si usted quiere hablar de más cosas de Ensule pues convoquemos otro lo que sea den gustar los consejos de administración y hablamos de lo que usted quiera que no tenemos ningún problema de hablar de lo que quiera pero no diga usted que contratamos a empresas de amigos míos porque no he contratado ni yo ni Ensule a ninguna empresa de ningún amigo mío a ningún amigo mío sí, sí a nadie a ningún amigo mío sí, sí que ese señor que usted dice no es amigo mío que lo conozco por supuesto lleva trabajando para este ayuntamiento 25 años por supuesto que lo conozco y conozco a gente de muchas empresas pero no por ser amigo mío sino porque me parece que realiza un trabajo de calidad y en ese sentido hemos encargado un trabajo que yo creo que lo hace que lo hace bien que a usted no le gusta fenomenal pero desde luego le puedo garantizar que no se contrata a nadie porque sea amigo mío porque de hecho no lo es ese señor no es amigo mío que lo conozco hace muchos años por supuesto pero vamos nunca está en su casa ni conozco a su mujer ni con sus hijos o sea para que a usted le quede claro por tanto bueno pues es que no como le decía a usted yo no tengo ningún problema en aceptar yo creo que hay un acuerdo unánime en que en que este cuarto punto del orden del día pues sea aprobado por unanimidad entonces a usted parece que no le interesa que se extienda al pasado algo del que tendrá que ocultar algo es usted porque parece que no quiere que hablemos del pasado solo de este último año la empresa tiene 25 años de vida 25 y alguna de las cosas desde las decisiones que se toman ahora también vienen del pasado y la situación económica actual también viene del pasado para lo bueno y para lo malo para lo bueno y para lo malo señor Recuenco a ver sí la verdad es que señor Delgado se le llena la boca de la palabra democracia y usted ni la ha conocido ni la conoce ni la va a conocer porque quiere siempre poner su criterio le estoy diciendo que queremos votar a favor queremos votar a favor pero el PP es libre y aunque nos maltrate aunque nos maltrate intente maltratarnos no vamos a ceder ante un auténtico maltratador político porque no lo vamos a hacer entonces se lo he dicho alto y claro el PP va a votar a favor y que conste en el acte y se está grabando y que se extienda esta responsabilidad a todos los componentes del consejo de administración anteriores por lo menos de la legislatura que yo conozco porque evidentemente vi que había determinados hechos que no se ajustaban a la normativa y si se quiere hacer del anterior como ha dicho el señor presidente también no tengo ningún tipo de inconvenientes pero como aquello no lo conozco pues evidentemente a mí cuando no estaba presente no puedo opinar al respecto pero sí que soy consciente del daño que se ha hecho porque le llevamos un informe del técnico de la casa y a usted no le valió el primer informe del técnico de la casa como tampoco le vale lo que dice ahora a día de hoy el habilitado nacional exactamente lo mismo le llevamos un segundo informe de alguien externo y tampoco le valía el informe externo se lo llevamos una tercera vez y tampoco vamos como San Pedro a Jesucristo de su día negando siempre la evidencia por tanto no tengo ningún inconveniente en que se depuren las responsabilidades pero las responsabilidades de todos ¿hay algún problema en que ampliamos un poco el objeto de esta moción y que se hable también de la pasada elegir otra por ejemplo señores de Leganemos que ustedes también son firmantes ¿qué? sí, no duda pues venga a ver cuál es la duda señora Cruz no es cambiar el orden del día el orden del día es el mismo y evidentemente en una asamblea se debaten y se aportan cuestiones o solamente lo que trae uno no estamos en un una asamblea no es un salón plenario pero una asamblea es democrática y evidentemente se aportan ideas y como como responsable o miembro de esta asamblea evidentemente estoy aportando ideas no creo que ustedes tengan nada que tapar de la legislatura pasada si no estaban a ver vamos a aprobar este punto manifiesto nuevamente ante la palabra del señor Recuenco que no tenemos ningún problema en que se haga lo que usted ha dicho lo que tenemos es la duda le pregunto al señor secretario de si se puede cambiar el contenido de este punto del orden del día usted ha dicho antes que para iniciar ese tipo de acciones no hace falta incluso ni que la apruebe la Junta General de Accionistas sí, sí, claro claro, claro por eso mismo si lo que estamos diciendo es que que tenemos todos interés en que haya máxima transparencia en la toma de decisiones y que analicemos con detalle los hechos que se han ido aprobando los diferentes órganos de la empresa lo que dice el señor Recuenco es que que no solo pongamos el prisma sobre el último año sino que ese foco sea un poco más amplio nada más me gustaría que respondiera el señor secretario es muy fácil vale pues entonces aprobaríamos por animidad sí, señor Recuenco señor Delgado ya para cerrar el turno de intervención y si pasamos a votar venga por nuestra parte no hay ningún problema que se extienda a los últimos cuatro los últimos cuarenta años pero bueno creo que lo operativo es los concejales que estamos aquí presentes analicemos la legislatura corriente ¿quieren estudiar e investigar la de la pasada? perfecto pero creo que empecemos por los de este último año y luego seguimos con los de los demás años siempre que quieran usted le recuerdo señor Llorente que usted también era miembro del consejo de administración del SULE no solo permitimos que salía de gerente el señor del Partido Popular en su legislatura sino al señor Francisco López Barquero ¿recuerda usted? ¿recuerda usted? sí, sí claro que era concejal era en el gobierno de señor Gómez Montoya cuando ustedes ausentaron cuatro de ustedes del pleno bien pues en esa legislatura le recuerdo a usted que el gerente lo nombraba el PSOE y fue el señor Francisco López Barquero y Unión Poleganés los grandes boicotadores y que dicen no que no permitimos para que pudiera estar en marcha la empresa un gerente igual que permitimos a los señores del Partido Popular pero eso no quiere decir que luego nos guste lo que haga el señor gerente ni del Partido Socialista ni el señor gerente del Partido Popular que son los que lo nombran y lo proponen por lo tanto si ustedes también proponen un gerente razonable que le hemos dicho muchas veces que se haga una especie de concurso oposición ahí tendrán ustedes nuestro apoyo pero si al final nos quiere colocar a un señor que no era ni arquitecto que venía aquí a jubilarse y que era del PSOE de Villanueva del Pardillo quiero recordar o de un pueblo de por ahí pues hombre le vamos a decir que no es decir esa es la diferencia entre sus planteamientos y los nuestros usted ponga algo encima de la mesa que sea razonable y Unión Poleganés lo votará a favor cuando usted no presente algo razonable y quiera colocar a otro amiguete pues no nos va a parecer bien que es lo que hace usted habitualmente pero si hemos puesto encima de la mesa pintar 10 colegios y no le parece bien pintar 10 colegios públicos ah que no quisieron venir ah que no quisieron venir a votar lo de los 10 colegios públicos ah vale vale no no si por eso digo que no siempre que ponemos encima de la mesa esas causas razonables ustedes lo votan hombre no no pero que usted yo solo he dicho que le votaron ustedes al gerente del Partido Popular igual que nombraron también a los directores generales yo he propuesto que nombre un abogado razonable para hacer el informe o sea he propuesto que ponga el abogado razonable para hacer el informe ¿ese señor quiere que lo haga? pues ya está si usted lo propone pues ya está bueno pues entonces aprobaríamos por unanimidad el punto número 4 del si le parece bien vamos si no hay ningún voto en contra el punto número 4 del orden del día de la Junta General de Accionistas levantamos la sesión de la Junta General de Accionistas sobre el orden del día todas las sesión «ال evitarlo»